Dominguito de agua, quieto o parado. Algunos tenemos que ir a unos actos, pero cae tres gotas de agua y la gente ya está viendo las películas de Antena 3 hechos real. Esas películas soporíferas y un poquito aburrías. Pero voy a una cosita. Allí estaba yo andando una vueltecita por la ciudad de Cádiz y es cierto que había mucha gente disfrazada. Bien, el lunes es fiesta. Bien, día de resa, ¿qué puede ser? Vale, disfrazada, sábado, mal tiempo, no me la saca. Joder, estoy en carnaval. Yo allí estaba buscando la carpa. En fin, una cosita a la gente que se disfraza. Imagina a los guiris que se meten entre pecho y espalda los cumbre de gredo. Señores, que vaya disfrazado de muerto o equis, vale, pero de bombero. Yo de repente pensaba que iba a ver a uno vestido de escurrer antes de la comparsa de bienvenido. Increíble. Señores, besitos y a pasar un buen puente que lo más importante en esta vida es pasarlo bien con la gente que realmente quiere que esté a tu lado.